Aquellos duros antiguos Se encontraba la gente en la orillita del mar Fue la cosa más graciosa que en mi día he visto yo Allí fue medio caí con la espiocha Y esta fue en de mi suegra y eso que estaba ya medio pocha Con la suya y el pelo la había escarpado Cuatro días seguía sin descansar Se puso la playa igual que una feria Válgame sangrendo lo que es la miseria Algunos cogieron más de ochita duros Pero en cambio otros no vieron ninguno Mi sueño de muchas dijes se pasó allí una semana Escarbando por la noche, de día y por la mañana Perdió las uñas y el pelo y eso que poco tenía Y en vez de cojarlo duro lo que pilló fue una pulmonía Y en el patio de la mar va a estar escarbando desde Acardía Y en el patio de la mar va a estar escarbando desde Acardía Yo quiero comer naranja, comer naranja, comer la pera Yo quiero que me la den, que me la den Entera, 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 que me la den Entera